La receta mas facil de papas al horno en una deliciosa salsa chimichurri. Te encantaran. Dale un sabor diferente y delicioso a tus papas pañandolas en una deliciosa salsa de chimichurri. Utilizalas para entrante, pues no necesitan nada mas. O para acompañar tu platillo principal, pues le dará un sabor muy especial. Ademas son super faciles de preparar. Acompáñame a ver la receta. Comenzare preparando el chimichurri. Aqui tengo 40 gramos o un puñado generoso de perejil fresco. Y para darle aun mas sabor, a mi me gusta añadirle una cucharada de perejil seco. Que es totalmente opcional, puedes usar solo el perejil fresco. Posteriormente agregaré 6 ajos finamente picados. Quizas pienses que es mucha cantidad, pero para nada, pues aportara mucho sabor a tu salsita. Voy a ir aplastando todo para que cada ingrediente libere mas su sabor y el chimichurri quede aun mas rico. Yo estoy usando una cuchara que no es lo mas aconsejable. Asi que si tu tienes molcajete lo puedes hacer ahi. Y estoy segura que te quedara mas rica, porque creeme, en el molcajete todo sabe mejor. En fin, añadiré ahora 1 ½ cucharadita de orégano seco. 1 ½ cucharadita de tomillo fresco. Que es una especia que a mi me encanta y aportara mucho sabor. Pero puedes omitirlo o sustituir por ¼ cucharadita de tomillo seco. Agregaré tambien 1 cucharadita de paprika molida. Y ½ cucharadita de chile en polvo. Aquí pareceria muy poca cantidad. Pero agregué un poquito mas al final cuando probé la salsa. También añadiré 1 ½ cucharadita de ojuelas de chile seco. Este ingrediente tambien es totalmente opcional, lo puedes omitir. Yo se lo agregaré porque me gusta. Añadiré sal que no puede faltar. Y también pimienta, ya sabes que la cantidad de sal y pimienta es al gusto. Seguiré mezclando e iré presionando con la cuchara. Para que se liberen y combinen mejor los sabores. Creeme que ya huele muy muy rico. Y como te comenté hace un momento, todo esto lo puedes hacer en el molcajete. O usar alguna madera para aplastar mucho mejor los ingredientes. Ok, agregaré ahora 30 ml de jugo de limón. También puedes usar algún vinagre que a ti te guste. Pero esta vez yo opté por usar limón. Ahora agregaré 1 ¼ de pimiento verde y 1 ¼ de pimiento rojo finamente picados. En su lugar, también puedes usar medio chilito verde y rojo, lo que tu gustes. Y sobre todo si te gusta lo picante. Mezclare esta vez ya sin ir presionando, solo a incorporar los ingredientes. E iré agregando aceite de oliva poco a poco. En total, yo use 100 gr de aceite de oliva. Al ir incorporando, estaré mezclando y revisando la cantidad. Si tu notas que le hace falta, le puedes poner un poco más de aceite. Te comento que esta salsa sabe mucho más rica al otro día, pues se concentrarán los sabores. Así que la puedes meter en un frasco y colocarla dentro de tu refrigerador. Para usarla posteriormente para marinar carnes o como aderezo, que es la forma en que yo la voy a utilizar. También, este es el momento de probar y ajustar. Si hace falta más sal, pimienta o alguna otra especia, en este momento se lo agregas. Continuando con la receta, aquí tengo 6 papas medianas, que equivale a 900 gramos, que corté en cubos y las dejé remojando en agua por media hora. Posteriormente las seque y te recomiendo, trates de cortarlas de un tamaño similar para que se cocinen uniformemente. Les voy a agregar un poquito de aceite de oliva, aproximadamente unas 2 cucharadas. Esto es para que se impregnen mejor la sal, la pimienta y además queden un poco más crujientes tus papas. Usare media cucharadita de sal y media cucharadita de caldo de verduras en polvo. Pero recuerda que puedes usar solo sal y la cantidad es al gusto. Solo ten en cuenta que las papas al hornearse necesitarán un poco más de sal. También agregaré un poquito de pimienta. Y con ayuda de una palita, voy a mezclar muy bien mis papas. A que cada papa tenga algo de aceite, sal y pimienta. Esto también lo puedes hacer con las manos, para que queden mucho más impregnadas tus papas. Posteriormente, las voy a ir colocando en una bandeja con papel para hornear. Las vamos a distribuir muy bien. Queremos que estén separadas para que se horneen uniformemente. Si las dejas así, todas juntas, no se van a dorar muy bien en tu horno. Mientras las acomodo, te comento que como siempre, los ingredientes y tips los encuentras debajo del titulo, en la cajita de información. Ahora si, vamos a llevar al horno que debe estar a 200 grados centígrados. Si tu horno es eléctrico, hornea usando la función de calor arriba y abajo con ventilador. Los últimos 5 minutos, puedes activar la función de asar y colocar tu bandeja en la parte de arriba para que tus papas doren un poco más. Hornearemos por 30 a 40 minutos aproximadamente. Las mías estuvieron listas en 30 minutos, pero como cada horno es un mundo, te recomiendo que las revises. Para ello, simplemente necesitarás un palillo o un tenedor y al insertar la papa, debe pasar muy fácilmente. Yo las dejé reposando 5 minutos en la bandeja y posteriormente las transferí a este bol, porque las voy a mezclar con la deliciosa salsa de chimichurri. Yo solamente agregaré unas 2 cucharadas de la salsa de chimichurri. Para mí, así quedan perfectas, pero tú si gustas, puedes agregarle un poco más aún. Y créeme que aquí ya huele delicioso y saben mucho mejor. Mezclaré muy bien a que cada papa contenga un poco de perejil, pimiento, ajo y todo este delicioso sabor de la salsa. Si te sobra un poco de la salsa chimichurri, la puedes utilizar para marinar tus carnes y quedarán deliciosas. Bueno, voy a servir ya en este momento. Como ves, son super fáciles de preparar y están listas en muy poquito tiempo. A mí me encanta usar estas papas para acompañar pechugas de pollo o bisteces de res, pero así solitas como entrante, también son perfectas. Por ello, te invito a que las pruebes. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, tengo ya muchas otras recetas que pueden ayudarte. Y bueno, también me encantaría me dejes un comentario para así saber que te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.